En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7777. A 11 días del emplazamiento a huelga programada, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana se desistió del emplazamiento ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Morelia. Pues los detalles no se los puedo explicar, porque simple y sencillamente se ordenó desistir del emplazamiento a huelga por algunas situaciones que se notaron. Sin exhibir los motivos que condujeron a esta determinación, José Vázquez Manríquez, asesor jurídico del SUEUM, se limitó a decir qué posibles irregularidades pudieron motivar el desistimiento. ¿Cuál sería? No sería, sería, no estuve en la asamblea en el cual se tomó la determinación de desistir del emplazamiento a huelga para poder revisar el emplazamiento y no caer en alguna irregularidad. Vázquez Manríquez declinó especificar que las supuestas irregularidades que desencadenaron en esta decisión del SUEUM. Es que son varias, o sea, me puedo llevar un buen rato aquí y serían resaltantes, simple y sencillamente se le está reteniendo ciertas prestaciones a varios de los trabajadores. Aseveró que no existen impedimentos para que ante nuevas violaciones de su contrato colectivo de trabajo se presente otro emplazamiento. La ley no prevé ninguna consecuencia, que se pierda ningún derecho. El derecho se puede reclamar nuevamente. Lógico que esto a lo mejor se hizo con la condición de tomar en consideración ciertas circunstancias que no se hayan tomado en cuenta al momento de llevar a cabo el emplazamiento. La emisión de un acta con el emplazamiento a huelga aprobada de cesión del SUEUM que tuvo el quórum legal sería la principal causa del asistimiento. Sin embargo, representantes de la universidad y el sindicato no confirmaron esta información. Con información de Fátima Paz, Informa Coasar TV.